me hace falta el programa archivo algo personal tuya pero no creo que te satisfaga tanto no tiene los recursos para quizás tú hacer lo que quiere hacer la televisión no te lo permite los archivos era un formato que me permitía a mí hacerlo con algo dominicano pero tuvo que era una cámara sin luces era asemejando que era un reportero entonces ingenioso de tu parte para por las condiciones en que tú tenías que hacer los comentarios con s y n me hacen falta también lo dejé desde que le dije a fernando que iba a ser política muy honesto de tu parte claro digo pero no se lo impide nada yo fernando me pidió noticias y más que quisiera algo como una vez a la semana pero creo que me extendería demasiado me gusta mucho el marketing político más que la televisión manejar candidatura me gusta quiero hacer cine quiero hacer producciones como esa que hice de atabay cada vez menos me gusta la televisión pero no la pueden abandonar todo el mundo tiene que quedar alguien ahí el pendejo yo pero realmente impresionados el país se impactó cuando alfonso rodríguez lanza sus aspiraciones presidenciales con un proyecto político pero muchos de las personas que le conocen saben que nació en cuna de oro pero que decidió acercarse a la masa la gente estudió en la uaz y que siempre tiene una conexión muy especial con el pueblo en investigación confidencial en esta semana hacemos énfasis en la vida de un candidato de película que busca un papel en la película de la vida real de república dominicana alfonso rodríguez su nombre significa guerrero belicoso como si lo hubiesen escogido para tatuar la esencia que le caracteriza nació en cuna de oro pero envuelto en lienzos revolucionarios abandonó sus estudios de agronomía y se marchó a california a estudiar televisión y producción cinematográfica este cineasta presentador y productor dominicano se ha consagrado como uno de los grandes pilares de la industria cinematográfica criolla con 24 películas en su historia de éxito 15 años manejando importantes canales de televisión cientos de apariciones en la pantalla grande y la chica el gran maestro del cine dominicano sorprende al país al presentar sus aspiraciones a la presidencia de la república sustentadas por una nueva entidad denominada revolución democrática 2020 el que salió con un bate a recoger las películas pirateadas a las calles de carácter fuerte y posiciones frontales el que no se acobarda y le dice tres malas palabras hasta el más encumbrado él es así transparente tan de la gente como intelectual y aunque su situación económica es holgada le duele la falta de oportunidades y la pobreza en el país no negocia sus ideales y él mismo confiesa un día se cansó de seguir quejándose y tomó la decisión de ser parte del cambio que anhela para su patria disfruta escribir crear y convierte en usa la realidad de las calles no rompe el compromiso de llevar sus hijos más pequeños al colegio y hace del peso de su palabra la mejor carta de presentación un candidato poco convencional que aspira a una silla para compartirla que diseñó los diez mandamientos de su gobierno y se ve a sí mismo como la respuesta a un país que se cansó de esperar alfonso rodríguez refleja eso se está muy bien muy bien la parte de que de que yo vengo de cuna de oro pero que no me olvido de la pobreza eso hay que elaborar un poquito más porque no es que yo soy un mesías simple y llanamente me duele en poder perder como clase media alta lo que tengo y aprendí de muy joven que si el pobre no tiene por lo menos lo básico lo que estamos en la clase nos dimos todos y si no funcionara alfonso y si en este trayecto de las aspiraciones no pasará nada con su iniciativa que usted diría para mi casa yo no me estoy metiendo política para vivir de política no seguir y yo no 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 para nada y yo lo dije mis aspiraciones políticas y mi vida política es en el en el 2020 si no pasó nada de que me posicioné para el 24 no señor y si lo ofrecen otro que yo no voy a hacer el 20 el 20 punto y no quiero senaduría no quiero diputaciones no quiero ministerio quiero nada y porque hay gente que se candidatea para buscar a buscar yo no voy a arrastrar mi familia por este camino tan difícil tan oscuro con tanta gente mala que hace ejercicio en este medio de la política yo no voy a arrastrar mi familia más de allá del 24 yo le decía un político que yo gano con tener poder dinero si todo mi entorno está jodido pero como el pobre comí de perro en este país aunque esté en el gobierno pues el gobierno hay funcionar y te chiquito también empleaditos chiquitos como ustedes son comí de perro también los grandes se cogieron eso también para ellos incluyendo este grupo de comunicadores incluyendo este perro rialengo que dice en ese programa de radio que una persona como yo tiene problemas de vicios de droga el temor cuando mis hijas están en el colegio el temor cuando mi hija ya adolescente de 16 y de 23 van a salir ya una fiestecita o sea vivir con ese temor por la desigualdad social que lo genera la corrupción y la impunidad iván no hay peor voz que te hable cuando tú recuestas tu cabeza en la almohada y esa voz te dice lo estás haciendo muy mal esa voz no miente usted habló de cadena perpetua usted ha hablado de pena de muerte como un régimen de consecuencia que no lo hay aquí en el país no hay crimen de consecuencia puede de alguna manera que algunos sectores más conservadores de república dominicana se sientan a lo mejor en no identificados y lo vean muy radical yo no una sociedad como la no es utópico yo no estoy en un concurso de belleza yo estoy expresando mi mi forma de ser mi filosofía y vuelvo y pongo el mismo ejemplo como 20 25 maestros pueden controlar 2.000 2.500 estudiantes en una escuela porque el que se porta mal tiene consecuencias y lo mandan a la dirección a alfonso me entendiste entonces si tú matas y yo hablo de cadena perpetua para crímenes y asesinatos que no tengan ningún tipo de duda razonar claro ningún tipo de personalidad del país y que las autoridades puedan aprovechar que no están de acuerdo con fulano de tal y aprovechen esa coyuntura para yo te estoy hablando a ti y fulano de tal mató su mujer y sus hijos al modelo de filipinas claro en un país como el nuestro por ejemplo donde a lo mejor durante todo el régimen gubernamental que hemos tenido la iglesia católica ha sido parte importante en decisiones su opinión importa e inclusive incide en el senado e incide en el presidente de la república si me gustaría que incidiera también cuando el polaco pedófilo lo descubrieron me hubiera gustado que la iglesia también incida en agarrarlo y no esconderlo y sacarlo del ser cómplice pero vamos con el valor alfonso sabe que yo estuve pensando viendo la capacidad un poder que tú tienes en tus manos que es tu profesión la programación predictiva pone al cine como uno de los elementos que más penetra realmente la conducta de la sociedad no puede ser que tú utilices esto como un instrumento para si tú no ganas entonces seguirte dedicando pero a películas que influyan en la política y en la conducta de nosotros como dominicanos bueno pudiera ser no te lo no te lo niego siempre hemos tratado de hacer películas inclusive las comedias que hemos hecho la hemos tratado de hacer con mensajes fíjate que la comedia que inició toda esta revolución que fue nueva york de ángel muñiz que es una comedia muy noble hecha por ángel y por un trascondo social que te dice no te vaya para nueva york ilegal que la vas a pasar muy mal la vas a pasar peor que aquí entonces de una manera jocosa le dice el pueblo no te vayas para nueva york ilegal hola 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 first time united states oh thank you thank you very much i said it's first time united states no me no working here i family in new york state manhattan i turista i am turista eso es un gran mensaje que tiene esa película para juan maría si alfonso buena tengo una inquietud en cuanto a su aspiración y es el aspecto estructural que cuenta usted con una estructura si no es solamente un proyecto de alfonso quienes están o con quienes podría estar pues elaborando este proyecto presidencial eso me lo vas a responder al regresar lo que primero tú le vas a hacer a este país las primeras inyecciones que tú le vas a hacer el primer alcohol que tú le vas a poner a la herida tiene que ser cosas muy simples puntuales pero puntuales o sea cuando yo te digo a ti mandamiento número uno ley y orden no es ley y orden al 3.5% no 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 ley y orden